El nuevo aeropuerto internacional de México, NAIM, una magna obra del mandatario Enrique Peña Nieto que será sometida a consulta por el próximo ejecutivo, tiene un avance de alrededor de 60% en la construcción de las pistas, según destaca el sexto informe de gobierno, que se presenta este lunes. Se iniciaron las obras principales como el edificio terminal de pasajeros, con un avance de 70% en cimentación y 4% en la estructura, la Torre de Control, con 21%, la Pista 2, con 63%, y la Pista 3, con 52%, indica el documento que presentará hoy el presidente, Enrique Peña Nieto, en Palacio Nacional. De acuerdo con el informe, hasta la fecha se han concluido las etapas de planeación, estudios y proyectos, así como las obras preliminares para el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria. Recuerda que, en 2014, se anunció este proyecto para resolver el problema de saturación del transporte aéreo del Valle de México, en el centro del país. El nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, que será uno de los tres más grandes del mundo, podrá atender hasta 70 millones de pasajeros al año en su primera fase, y en su máximo desarrollo, a 125 millones, agrega el texto. Por otro lado, en 2017 el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AIM, atendió a 44,7 millones de pasajeros. Con la construcción del NAIM ya se han generado más de 46,000 empleos directos e indirectos, y se estima que generará un total de 160,000 puestos de trabajo y, operando en su máximo desarrollo, esa cifra llegará a 450,000, subraya. Pese a estos avances que destaca el informe, el proyecto ha sido muy criticado por el líder izquierdista y futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que someterá a consulta vinculante la continuación de esta gran obra a finales de octubre. El nuevo aeropuerto ya en construcción tiene un avance de 32% en Texcoco y hasta el momento se han gastado unos 100,000 millones de pesos, unos 5,233 millones de dólares, del total de 13,000 millones de dólares que costará. En sustitución, el próximo mandatario propone transformar la terminal militar aérea de Santa Lucía en un aeropuerto civil, con un costo de unos 66,878 millones de pesos, 3,500 millones de dólares.